Desde el inicio de la civilización misma, el hombre ha codiciado el poder. Innumerables genocidios y guerras han ocurrido por ello, y son contados los casos de quienes a fin de cuentas se han salido con la suya. Las vías por las que célebres personajes lo intentaron son infinitas, pero existen unos cuantos casos que salen de lo normal y se introducen en el rincón de lo sobrenatural, lo inexplicable y ocultista, nutriendo la curiosidad de los amantes del misterio y del terror. En este video seremos presentes del impresionante caso de la lanza de Longinos, un artefacto por lo más misterioso y controversial. Sin más por el momento, disfruta de este minidocumental. La leyenda de esta lanza nació en tiempos muy remotos, pues para ser exactos se relata que fue en la muerte de Jesucristo cuando uno de los soldados romanos llamado Longinos atravesó su torso mientras este aún seguía vivo en la cruz con una lanza que más tarde fue perdida. Este relato, asimismo, fue tan solo eso, pues la iglesia no lo reconocía por el hecho de no aparecer en ningún libro sagrado, pero en el año 570 todo cambió, pues fue cuando un hombre llamado Antonino de Piacencia relató la existencia de una reliquia más titulada como la lanza de Longinos. Se dijo muchas cosas de este artefacto, desde que transmitía un poder increíble a su portador, hasta que esta lanza estaba maldita, pues todo aquel que la perdiera vería el fin de sus días por sus propias manos y con el paso del tiempo se comenzó a comparar con el Santo Grial mismo, volviéndose un artículo muy difícil de conseguir y anhelado por todos y cada uno de los principales líderes mundiales. Alejandro Magno, Rey Arturo y Napoleón son tan solo unos pocos de los nombres que llenan los registros de quien poseyó la lanza de Longinos. Se relata que fue Carlo Magno quien en el siglo IX peleó con tal artefacto de su lado, tal cual talismán, pero justo en su batalla 47 la lanza le fue arrebatada y murió en el momento. Después la lanza de Longinos pasó a manos de Heinrich el Cazador, fundador de Sajonia y terror del pueblo polaco, y tras haberla heredado durante cinco generaciones, le fue arrebatada por los Hongerstaff de Suabia, liderado por el monarca llamado Federico Barbarroja, nacido en el año de 1123 y durante cerca de 67 años creó terror en Europa, conquistando en el Acto Italia e incluso se atrevió a auxiliar al Papa. Varios años después, mientras navegaba por un arroyo en Cilicia, Barbarroja dejó caer la lanza y murió minutos después. Todas estas historias y narraciones llegaron a oídos de un joven muy curioso y hambriento de poder, el cual varios años después no descansó hasta conseguirla. Su nombre, Adolf Hitler. El joven Hitler se enteró de la existencia de la lanza tras toparse con ella en Habsburgo y tras conocer la historia que ésta envolvía, se obsesionó rotundamente con ella, estudiando sus proporciones, su consistencia e incluso su pasado. Tras el levantamiento del líder, éste no descansó hasta tenerla en su poder, pues no era desconocida la fascinación y pasión que éste tenía por el ocultismo y las artes oscuras, y según a su razonamiento llegó a creer que tal artefacto lo ayudaría a salir victorioso de la guerra. A según de los conspiranoicos, se dice que en efecto tal arma jugó un papel esencial en las victorias de Hitler y supuestamente un escalofriante suceso cerraría las bocas de los incrédulos. El mandatario alemán, inmerso en su paranoia, mandó construir en 1944 una bóveda especial para la lanza, ubicada a muchos metros de profundidad. Pero justo a principios de 1945, el séptimo ejército norteamericano sorprendió a la armada alemana, tomando el control total de la ciudad de Habsburgo. Y tras intensos interrogatorios, excavaciones y demoliciones, un teniente americano llamado William Horne encontró algo inimaginable. Justo tras unas rocas se encontraba una gran puerta de acero, la cual, tras la explosión de un proyectil, se dio sin problemas. Al entrar, el ejército norteamericano encontró una caja adornada de terciopelo rojo y al abrirla, se topó con la enigmática lanza de Longinos y al empuñarla, la alzó y tomó en posesión de ella en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales, hasta el día de hoy, aún la conservan celosamente. Ese mismo día, un 30 de abril de 1945, a más de 100 kilómetros de distancia, en un búnker de Berlín, Hitler se quitó la vida de un disparo en la cabeza, cumpliendo así, irónicamente y sin saber, con la escalofriante serie de coincidencias que rodean este artefacto. Solo falta ver qué ocurrirá cuando la lanza de Longinos cambie de dueño nuevamente. Sin lugar a dudas, este tema es por lo más increíble y grandioso, y me encantaría leer tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Como observación personal, no puedo asegurar que la leyenda sea cierta, pero tal cosa no es obstáculo para asegurar que este es uno de mis mitos favoritos, y sería interesante imaginar qué ocurriría si tal artefacto estuviera en la mano de cada uno de nosotros, ¿no lo crees? Si este video fue de tu agrado, me ayudarías demasiado dando like y compartiendo. Muy buenos días tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este mini documental. Muchas gracias por tu atención.